¡Suscríbete al canal! A lo largo de los más de 5 años que nosotros tenemos en este canal de YouTube, miles de extranjeros nos escriben constantemente sobre diversos temas. Nosotros vemos temas de bienes raíces, vemos temas de inmigración, vemos temas contables, temas legales, pero le decimos a la persona que yo tengo un equipo de trabajo, está el joven Jonathan, está la licenciada Melana, que son los que se encargan de los videos. Cada vez que usted tenga una consulta, en la parte de abajo de este video aparece nuestro Instagram. En este Instagram que es Guerrero Group, usted podrá escribir. Lo que pasa es que no es que yo no le quiera responder a la persona, pero en este canal de YouTube realmente lo que ponemos son videos de interés. Si usted quiere la atención personalizada de un equipo de trabajo, entonces escriba, yo le repito, en la parte de abajo aparece nuestro Instagram, arroba Guerrero Group, y alguien le va a responder. Y si tiene alguna consulta especializada, bueno, eso tiene un costo, pero le podremos ayudar a lo que usted necesite en las áreas que nosotros lo desempeñamos. Bien, en el día de hoy quiero hablar sobre dos decretos importantes, el decreto ejecutivo número 112 del 13 de julio del 2023, y el decreto ejecutivo número 7 del 13 de julio del 2023. Primera vez yo veo que el Ministerio de Trabajo y Migración hacen algo, pero paralelamente, porque anteriormente en otro video había hablado de que migración laboral, había hablado de los permisos de emprendedores, de aquellas personas que trabajaban en Apetito 24, de aquellas personas que tenían un negocio propio, pero eso quedó allí. Aquí entonces vemos que ambos decretos hacen una sinergia relacionada a los extranjeros, y vamos a hablar un poquito, el resumen del decreto. Vamos a iniciar con el decreto 112. Dice que se crea el permiso temporal de protección, y ojo, a que pueden optar todas las personas extranjeras sin distingo de nacionalidad. Esa parte es importante. ¿Por qué es importante? Hay nacionalidades como la cubana, las venezolanas, que por situaciones que no vamos a explicar, tienen, entre comillas, restringidas en la entrada, como entraría un colombiano, como entraría un dominicano, como entraría otro originario de otro país. Entonces dice el decreto, en su artículo 1, de, sin distingo de nacionalidad, pero, lo que dice el artículo 1 es que hayan permanecido por un periodo, escuchen esto, no menor de un año, en la República de Panamá, sin haber iniciado el proceso migratorio, como un estatus migratorio de protección temporal. Pero la pregunta del extranjero, licenciado, yo tenía un trámite, pero el decreto habla de que no tengo que tener ninguno. Entonces, lo que este extranjero tiene que hacer es cerrar ese trámite y aplicar a este nuevo trámite. Ojo, el decreto lo que habla es que este trámite solamente será por dos años, no renovable. Bueno, eso es no renovable, entre comillas, porque nosotros, cuando vimos crisol de raza, se siguió renovando, se siguió renovando, después salió regularización migratoria. Entonces, el Estado panameño, Panamá le llaman crisol de raza. Panamá siempre alberga a todos aquellos extranjeros que hacen grande esta nación. Hay personas que se han desanimado y dicen, no, licenciado, pero es que yo tengo que gastar solamente en los gastos que dicen el decreto, son aproximadamente 1.100 dólares, porque hay que incluir los gastos de notaría, los gastos del cheque certificado. Entonces, no vale la pena. Yo le digo al extranjero que aproveche esta oportunidad para que tenga su permiso de trabajo para que esté legal. Recientemente, tengo un conocido que lo paró la policía, que vive en su moto, es una persona muy decente, muy decente. Yo puedo dar fe que es una persona decente. Entonces, como no había un estatus migratorio, lo paró la policía, en una situación que nosotros tuvimos que intervenir, y gracias a Dios, todos salieron favorables. extranjeros, sabemos que el dinero no está para regalar, no está para votar, pero les digo la verdad, es la oportunidad de aquellos miles de extranjeros para que se legalicen. Entonces, nosotros les estamos mandando a los extranjeros una propuesta completa, porque el Servicio Nacional de Migración, dentro de los requisitos, dice constancia de trámite de permiso de trabajo, realizada ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Aquí ahora lo que se está haciendo es un match. Nosotros estamos mandando, y todos los interesados, en que le enviemos una cotización, nos pueden escribir, vuelvo y repito, abajo aparece mi WhatsApp, escríbanme y podemos ayudarlos. El gran temor de los extranjeros que nos han escrito, licenciado, estoy sumamente triste, hay algunos, a bienes, ojo, algunos abogados inescrupulosos que nos han estafado. Cuando usted contrata un abogado para este trámite, usted tiene que contratar un abogado, vaya a la oficina, solicitele un contrato de honorarios de servicios profesionales, que le entreguen un recibo, no se tope con un abogado en la estación del metro, en un McDonald's, en un parque, porque eso son los que le van a estafar, porque la gran mayoría de abogados son personas honorables, pero visite la oficina de su abogado. ¿Y qué dice el Ministerio de Trabajo en relación al permiso? Dice, se crea el permiso de trabajo para trabajador migrante bajo el estatus de permiso temporal. Dice, este permiso, para iniciarlo, se necesita el preregistro del extranjero, porque el extranjero, hay muchos extranjeros que dicen, licenciado, yo soy sincero, yo entré de una forma ilegal, entonces yo no estoy registrado en migración. Ese extranjero tiene que ir a migración, y ya después, cuando nos contacte, le explicamos cómo es, registrarse ante el Servicio Nacional de Migración. Entonces, lo que se debe presentar el abogado para el permiso de trabajo, porque es lo primero que necesita, este proceso es importante que entendamos, que inicia inmigración, porque entré el registro, y posteriormente la cita. Eso, el abogado, usted le tiene que dar poder a su abogado, y tiene que llevar el preregistro del Servicio Nacional de Migración, la asignación de la cita. Yo quiero explicar que a partir del lunes 17, se inició, del lunes 17, se inició la, en la página web, para solicitar la cita, pero es a partir del primero de agosto, en donde el Servicio Nacional de Migración, lo que ya se inscribieron ayer, entonces, es importante, algo, me dijo un extranjero, bueno, yo voy a esperar, licenciado, más adelante, no espere al último momento, ya, muchas personas, iniciaron el día, lunes 17, a inscribir, a hacer el preregisto, a inscribirse, y a partir del primero de agosto, inician, la atención, ante el Servicio Nacional, de Migración, entonces, lo que yo en resumen, le quiero decir, con estos dos decretos, a todo extranjero, número uno, no vuelva a ser, objeto de estafa, por algunos abogados, inescripulosos, si un abogado, le estás cobrando, 300 dólares, 100 dólares, 200 dólares, tenga cuidado, tenga cuidado, porque, entonces, usted se va a volver a lamentar, como dice el dicho, lo barato, sale caro, nosotros estamos ubicados, en la Villa Ricardo, Corte Alfaro, edificio, Golden Point Tower, piso 21, puerta, número 15, estamos prestos, a ayudar, a todos aquellos extranjeros, que ayudan día a día, al crecimiento de este país, en su tema, migratorio, abajo está, yo le repito, nuestro Instagram, Guerrero Group, consultenos, cualquier tema, que tenga relacionado, a este proceso, y aproveche, que a partir del 1 de agosto, inicia, esta, regularización, porque, ¿por qué digo regularización? Porque ya el extranjero, no tendrá que estar, en la clandestinidad, me decía, una muchacha, que tiene visa de doméstica, licenciado, ¿cuál le conviene más? consulte con nuestros especialistas, consulte con nuestros abogados, y le diremos, cuál será, el estatus, que más, le convenga, bendiciones. ¡Gracias!